Vivir como una coreana. Segundo, las coreanas tenemos que casarnos antes de que nos hagamos viejas. Pero, ¿qué es ser vieja en Corea? Por ejemplo, yo tengo 29 años y creo que ya soy vieja. Por eso para mí no es fácil conseguir un trabajo de nuevo y no sé, es la edad para casarse ya. Bueno, hoy en día los jóvenes se casan más tarde que antes. Esto es debido a que ellos tienen algún otro objetivo en tu vida o trabajo. Pero, si no tienes ninguna razón especial para no casarte, mejor prepárate para casarte. Porque si tienes más edad, será más difícil casarte. Desde mi punto de vista, aunque una chica tenga bastantes años, si no tiene un trabajo seguro, ni habilidad, ni dinero, ni novio, ni nada, me parece que su vida es un poco putre, ¿no? Seguro que muchas coreanas estarán de acuerdo conmigo. La gente suele preguntarme así, ¿Tú no te vas a casar? ¿No tienes novio? ¿O quieres una entrevista con el novio futuro? Pero, ¿sabes qué es una entrevista con el novio futuro? Es como una cita a ciegas, pero solo con el objetivo de casarse. Entonces, si pegáis bien, podéis casaros en poco tiempo. No sé, si esto existirá en tu país. En Corea, hay agencia de matrimonio para encontrar a tu pareja ideal. ¿Y tú qué opinas? Si no tuvieras novio o novia, ¿te inscribirías a esa agencia? Lamentablemente, el coste de inscripción es muy caro. Y no sé si merecen la pena. Pues, ¿por qué hablo?